Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bueno, yo estoy muy bien, la verdad. Estoy aquí un poquito como de tranqui, con la voz suavecita, con la voz tranqui. Hoy no estoy como muy a tope. Bueno, me pilláis ahora que no estoy muy a tope, pero he tenido un día bastante animado, la verdad. Bueno, vamos a entrar en faena y vamos a decir lo que decimos siempre, que es lo que viene siendo la ubicación en el tiempo. Estamos en el día número... Permitidme que lo mire. 107 viviendo en Suiza, ¿vale? Bueno, y dicho esto, ¿qué tenemos de novedades? Bueno, pues hoy tenemos alguna que otra novedad positiva. Sí que es verdad que todavía no sé nada de mi permiso, ¿vale? Aunque ya sabéis que me pidieron unos papeles en el sentido de unas nóminas que faltaban, ya se las envié y ahora queda esperar. No sé si voy a tardar dos o tres meses más en esperar una respuesta, o a lo mejor la voy a recibir antes. No lo sé, la verdad. No puedo deciros porque estas cosas no sé cómo van, la verdad. No sé si han llegado a mi dossier, no sé si han llegado a mi caso y han dicho vale, faltan estos documentos. Se los vamos a pedir y vamos a dejarlo por aquí cerquita por si acaso nos responde rápido. Y a lo mejor tienen por ahí mi dossier a mano, mi caso a mano y me responden rápido. Ojalá sea así. De momento ya os digo que no sé nada, ¿vale? Pero sí que sé que hoy, al salir del trabajo, la jefa de la cafetería donde empecé a trabajar hace unas poquitas semanas me ha ofrecido o me ha dicho que me va a ofrecer trabajar un día más en la cafetería. Y eso a mí me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho porque, como ya sabéis, estoy a tiempo parcial, trabajo dos días ahí y ahora voy a empezar a trabajar en otro sitio, pero también uno, dos o tres días a la semana. Con lo cual sigo teniendo muchos vacíos en los cuales puedo trabajar. Y me ha dicho que me va a enseñar a abrir el local desde lo que viene siendo la apertura, encender luces, máquinas, todo esto y demás. Y me va a enseñar también el cierre. O sea, lo que viene siendo cerrar el local, apagar luces, limpiar las cosas que haya que limpiar. Bueno, que me va a enseñar un poco todo. Y que cuando me enseñe eso me va a dar un día más de trabajo para ganar un poquito más de dinero. O sea que, bien, 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 muy bien, la verdad. No voy a tirar las campanas al vuelo porque esto todavía no ha ocurrido. Es una cosa que me ha dicho, no sé cuándo ocurrirá, pero en principio ocurrirá. Porque la verdad que esta chica parece buena gente. Y ya os digo, parece porque, bueno, ya sabéis que en el mundo real no te puedes fiar. Pero sí que es verdad que esta persona, en principio, da bastante buen rollo. Y da bastante seguridad y bastante confianza. Así que ya os iré contando. Pero bueno, de momento la cosa parece que va progresando. Bueno, empecé dos días y parece que están viendo que trabajo bien y que soy de fiar y que yo qué sé, que soy un buen fichaje. Y pues me han ofrecido un día más. O sea que eso está bien, eso me mola. Y realmente llevo nada trabajando con ellos. O sea, está muy bien que en muy poco tiempo ya me quieran ofrecer más horas, más trabajo, con lo cual más dinero. Eso mola, eso está muy bien. Bien, veremos a ver si en el otro sitio también ocurre así, ya se irá viendo. Pero sí que es verdad que yo tengo la sensación de que hay tantos trabajadores, tantos camareros allí, que me parece muy fácil que una persona falle o que otra persona falle o que una persona se canse o que lo deje, o que busque un trabajo mejor o que le suceda cualquier cosa. Que se vaya a vivir a otro sitio, en fin, cualquier movida y que quede un puesto vacante para mí, la verdad. Hay tantísima gente en ese lugar que creo que las probabilidades de que me den más horas son como altísimas, pero altísimas. A lo mejor soy demasiado positivista, no lo sé. No lo sé, pero a mí me da la sensación de que a la mínima, yo qué sé, en un mes, yo creo que en un mes podría estar perfectamente trabajando ahí mínimo 30 horas semanales, si no jornada completa, si no 40-45, os lo digo de verdad. Pero bueno, que esto lo va a ir diciendo el tiempo. De momento, esto es lo que hay, el día más o menos ha sido eso, ir a la cafetería a trabajar. He pasado por la ETT para firmar el contrato de este año 2023 con la empresa primera en la que estuve trabajando. ¿Qué dices tú? ¿Para qué firmas un contrato con esta gente, Jules? Pues a ver, realmente no lo firmo para nada. Es que esta gente, es que los de la ETT me han dicho que había que firmarlo y ya está. Que son conscientes y que saben que no me están llamando para trabajar. O sea, que realmente es una tontería, pero que hay que hacerlo. Por temas de papeleos y demás. Pero que yo ya le he dicho que no me están llamando para trabajar. Que no me han llamado para trabajar en el último mes prácticamente. O a lo mejor me han llamado una vez o dos, pero eso para mí es que ni cuenta. Así que le he dicho que me busque algo para por las noches. Que yo con esta gente no voy a trabajar. Pero que si me buscan algo por las noches, en plan como de segurata, vigilando alguna zona y tal, rollo, por la noche, por la noche. Se lo he dicho, he dicho, a partir de medianoche. Me ha dicho, vale, pues ya pregunto yo a los compañeros. Como me estás diciendo un horario fijo y me estás diciendo un trabajo bastante específico, buscamos y si hay algo para ti, te aviso. Así que ya está. No sé si volveré a saber algo más de ellos. Quizás dentro de un mes o de dos semanas o quizás mañana. No lo sé. Pero bueno, a mí me da igual. Yo, como tampoco me gusta dejar a la gente colgada, si me están escribiendo, si me están diciendo, oye, ven a firmar esto, ven para acá, no sé qué. Si veo que se están preocupando por mí, y más si es esta empresa, que son los que supuestamente me van a firmar los papeles para tener el permiso, pues, oye, vamos a cuidarles ni que sea un poquito. Y luego, pues aparte de eso, poquito más, salvo que mañana tengo una entrevista en el pueblo de al lado para trabajar con caballos. Bueno, no sé si voy a trabajar con caballos. El trabajo está relacionado con caballos. Pero a lo mejor yo a los caballos ni les veo. Porque a lo mejor lo que tengo que hacer es limpiar las cuadras de los caballos cuando los caballos están fuera. O vete a saber. Es que no lo sé. Así que mañana os diré. Porque no sé lo que va a pasar. No sé lo que me voy a encontrar. No sé ni qué horarios, ni cuántos días, ni cuántas cuadras, ni cuántos caballos, ni cuánto dinero, ni nada. Así que sé que tiene que ver con caballos. ¿Y qué es en el pueblo de al lado? Sé la dirección, pues yo mañana voy y a ver qué me encuentro. Si me cuadra los horarios, las condiciones y tal, pues un trabajo más. Y ya está. Y luego, pues ya veremos. Esto es así, chavales. Por lo menos es así en mi caso concreto. Hoy he hablado con Jonathan en uno de los directos que hacemos por... Bueno, que yo no lo hago. Digamos que tenemos como una videollamada grupal. Los que estamos en un grupo de Telegram privado de gente que se quiere venir a vivir a Suiza. Si estáis interesados, pues os pongo un enlace al grupo de Telegram en la descripción de este vídeo o podcast. Y ya vosotros os informáis, ¿vale? Pero normalmente hacemos una videollamada grupal y tal. Y hoy estaba hablando con él un ratito en ese momento. Y le he comentado que estaba trabajando en un sitio, que estaba trabajando en otro. Que a lo mejor empezaba a trabajar en otra cosa totalmente diferente. Y me ha dicho que él estuvo un tiempo también haciendo eso. Que es una persona que no se centra en un solo trabajo. Y que estuvo haciendo cosas muy diferentes, muy dispares. Hasta que yo creo que más o menos se ubicó, por así decirlo. O encontró un trabajo fijo, estable. Y se quedó ahí. Tampoco sé todos los detalles de su vida. Pero bueno, que me ha dicho que... Que él también hizo esa jugada como la que estoy yo haciendo ahora en este momento. Así que, bueno, pues nada. Esas son un poquito las novedades de hoy. Y no voy a daros mucho más la chapa porque no hay nada más que contar, ¿vale? Lo dicho, así, sin paños calientes. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribirte, que sé que ya lo has hecho. Y si no lo has hecho, pues ya estás tardando. Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Gracias. Chao, chao.